¿Qué pasó? No, pues, que mientras recogen más pruebas, me tengo que quedarme aquí. A ver, doctora, doctora, lo que le dije al chino también vale para asumirse. Por favor, no caras largas. No, Pedro, es que es injusto, es injusto, usted es inocente, no tiene la culpa de nada. Yo sé, yo sé, doctora, pero mientras demostramos eso, tenemos que tener paciencia. Tichero, yo sé que el chino se la está dando de mucho café con leche y que no le duele nada, pero también sé que la procesión de él va por dentro, que está pasando por las verdes y las maduras. Por eso no se preocupe, que Pedrito es amiguito mío, ¿no? Y lo vamos a sacar adelante mientras usted está ese poquito tiempo lejos de nosotros. Profe, escúcheme esto. Le encargo lo más importante de mi vida. Sí, señor. A mi hijo. Sí. Y a la mujer que está allá. No se preocupe, yo... Yo voy a cuidarlo. No se demoren, ¿yo? Sí. Doctora Paula, regáleme una sonrisita, de verdad. Yo me tengo que quedar aquí, entonces yo necesito irme a dormir pensando en esa sonrisita hermosa que es un... Buenas, buenas, buenas. Caramba, buenas, ¿cómo están? Doctor Alirio Alberto Perafán Rocha de Francisco, abogado litigante y representante aquí del sindicato. Chinto, qué pena contigo llegar tan tarde, pero caramba, estaba recogiendo una serie de pruebas y de cosas para aportar al caso y quería llegar con todo listo. Señor, podría ver al fiscal que está llevando adelante esta causa. Me urge hablar con él. Gracias. Mi amor, mi amor, come. Mira que desde el desayuno no has probado bocado y te me vas a enfermar. ¿Y usted también por qué no come, doña Pepita? Yo porque... Sí, señora, usted se la ha pasado a mí más que yo y es porque usted piensa igual que yo que mi papá se va a demorar en volver. No. No, Pedrito, yo prefiero pensar y confiar en las palabras de tu papá porque son palabras sabias. Él dijo que la justicia va a ganar y eso es cierto. Va a saber que menos de nada va a entrar por esa puerta y nos va a decir... ¿Entonces qué? ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué es lo que está haciendo aquí, papá? No me diga que se voló. ¿Cómo se le ocurre que tal este mal? No, papito, ¿usted se acuerda de lo que yo le dije a su merced? ¿A mí? Sí, mi negro, a ver. Yo le dije que la justicia siempre triunfa y que su papá era inocente. ¿Se lo dije o no se lo dije? Pedro, ¿entonces usted está libre? Doña Pepita, en este momento estoy libre como el viento. ¿Tan rápido? Sí, sí. ¿No ve que me defendió el abogado más máximo de todos los máximos? ¿Usted defendió a mi papá? Sí, señor. ¿Cómo no? Pero la señorita Mayer le ayudó muchísimo. Entonces mi papá ya no... Entonces nada, mi negro, venga a ver y me da un abrazo como toca. Venga a ver, mi monje hermoso. Qué bueno. Y así fue, señores. Así fue como gracias a Mayerlicita, ¿y quién le iba a pensar? Gracias al doctor Perafán, logré mi libertad, incluso antes de poner un pie en la cárcel. Desde ese día todo fue un corre, corre violento. Pedimos la anulación del matrimonio de la doctora con don César Ruiz. ¿Y quién dijo miedo? Ahí mismo nos casamos. Dios ha constituido y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. Claro que, pues hemos tenido problemas y a veces a mi doctora se le salta el bloque, pero es que con ese genio, pues imagínense si no. Pero como yo me la conozco, yo siempre encuentro la manera de contentarla. El pedrinchi sigue teniendo problemas con las matemáticas, pero eso sí, hay que reconocer que el mansito es un duro para la geografía y otras cosillas. Don Alirio va levantando cabeza. En este momento tiene a su cargo dos procesos de divorcio y está haciendo una asesoría jurídica para una fábrica de perros calientes que se está apoderando del mercado. Y claro que no se ha podido zafar del padrino Gutiérrez, pero no se han vuelto a meter en problemas, que eso ya es mucho decir. Doña Nidia al fin se ajuició y aunque ustedes no lo crean, hoy en día es feliz al lado del doctor Perapá. El primer disquito dio apenas para cubrir los costos, pero ya estamos en la grabación del segundo y esta vez vamos con todo papá. Al principio mi idea era que nos lleváramos a Doña Nidia a vivir con nosotros, porque a mí esa señora me cae tan bien, es que pasó, era más y mala mía, con decirles que me entiendo mejor con ella que con la doctora, pero ni modo, Doña Nidia tenía sus propios planes y ya tenía comprado el pasaje para la Argentina en donde tenía que seguir trabajando. Algún día nos decidiremos y la iremos a visitar. Además sería como chévere conocer la bombonera. El Kiki y la Yadira, ahí van. Como decía mi tío Tito, lento pero seguro. A veces cuando hablo con el ahijado me doy cuenta de que el man está con unas ganas tenaces de regresar al lado de la mujer y de la nena, pero quiere darse más tiempo y sobre todo quiere que ella se dé cuenta de que todo tiene un costo en la vida y lo que no cuesta no se valora, pero de que terminan juntos, terminan juntos y chévere que sea así, pues sobre todo por la chinita, por Lidia Guillermina. A estos dos, si no les veo mucho futuro. René poco a poco se ha ido convirtiendo en el duro de las finanzas y hoy en día es el que nos maneja la sociedad a Kiki y a mí y lo hace muy bien, ¿pa' qué? Y Lidia, pues Lidia todavía no sabe a quién quiere. Fijo, fijo que cuando lleguen a Cuchitos se dan cuenta de que son el uno para el otro y ahí sí como dicen es mejor tarde que nunca. Para el matrimonio, el Heriberto se vino desde San Pablo y llegó cambiadísimo y el que está quebrín, que era una pata con el nuevo Heriberto es don Pastor Gaitán. Ay, sí, tico, a ver si esta vez se le dan las cosas. Así a don Angarita le dé todo. Total, con ese corazón nuevo que le pusieron, el hombre quedó reencauchado como para otros 50 años dando guerra. y eso es para que se den cuenta de la calidad de cirujanos que tenemos aquí, en mi Colombia del alma, papá. Don Lorenzo y doña Pepita siguen siendo una pareja ideal, la que yo quisiera llegar a ser algún día con mi doctora Paula. El hombre finalmente se decidió, presentó los exámenes para subir en el escalafón de profesores y tuvo el más alto puntaje. Lo más probable es que en unos dos meses lo nomen rector de un colegio y doña Pepita feliz y orgullosa, imagínense si no, es que el profe se merece eso y mucho más porque, por Dios, qué lumbrera de señor. Mayer Licita ha seguido siendo la amiga y confidente de la doctora. Ella no lo dice pero todos sabemos que se habla de vez en cuando con un chichi que anda respondiendo por la desafinada que se pegó al final de esta historia y viéndolo bien y sin resentimientos harían hasta bonita pareja. Esperemos a ver qué pasa y le seguiremos informando. Y yo, a ver, qué les puedo decir. Estas boticas por fin lograron encontrar la cama en donde reposar para siempre. Es que lo he dicho, mi Dios aprieta pero no ahorca y después de tanta lucha al fin veía coronado el máximo de los sueños. Poder vivir al lado de la mujer que quería por la que he vivido toda esta historia. Ay, cosita linda. ¿Y colorín colorado? No, no, no. Pero antes del cierre, un saludo muy especial a mis patrocinadores, el divino niño y el sagrado rostro que sin ellos no hubiera llegado a estas instancias. Pues, la verdad es que sí. Y ahora sí. Uy, uy, no, no, no. Ahora sí el último bailecito, papá. Maestro, ahora sí, papito, pégale al ritmo. Hágale a ver. No, 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 no. Pirolín, lindí, pirolín, pím, la única camisa y el único pantalón y la única camisa y el único pantalón y la única camisa y el único pantalón.